Diversas reacciones generó la carta enviada por una niña de 11 años donde pedía ingresar al Instituto Nacional y para continuar analizando este tema ya tomamos contacto con Manuel Sepúlveda, que es el director de Política Educativa de Educación 2020. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero es la sorpresa de que se haya iniciado una política a partir de la carta de una niña. Más allá de que algunos defiendan efectivamente que sea una educación solo para niños o solo para niñas, esto se basa en cifras y hay estudios al respecto. ¿Qué dicen esos estudios, Manuel? Mira, lo primero nosotros valoramos mucho que se genere esta discusión porque creemos que avanza en una elección correcta, creemos que es positivo. En cuanto a los estudios, la verdad es que hay evidencia que es necesario profundizar en su análisis. Lo primero es que efectivamente algunas investigaciones muestran que aquellos establecimientos que atienden solo a niñas, solo a mujeres, efectivamente ellas presentan mejores resultados en comparación con mujeres que están en colegios mixtos. Sin embargo, también la investigación señala que esos resultados no se explican por ciertos procesos cognitivos especiales que tengan las alumnas, las estudiantes, sino más bien porque se dan dinámicas de apoyo, de reforzamiento, de alta exigencia, que no se dan en contextos mixtos. Me explico, en establecimientos para hombres y mujeres muchas veces se reproducen ciertas inequidades de género en donde se dejan un segundo plano a las mujeres y entonces en casos de establecimientos que son solo para estudiantes mujeres, ahí se refuerza el elemento positivo. Pero insisto, esto tiene que ver más bien con expectativas, con refuerzos positivos, actividades extracurriculares que claramente se podrían dar también en contextos mixtos en establecimientos. Sí, Manuel, quería ahondar precisamente respecto a ese punto porque esto refleja una conducta social que tenemos que más allá de la propia aula de clase, pero que en cifra y en los estudios significa, por ejemplo, y para llevarlo a un ejemplo concreto, el que el profesor le dedique más minutos o le hable más minutos a un estudiante hombre que a una mujer. Sí, eso hay estudios también que lo muestran, sobre todo en aquellas ciencias duras como conocemos, la matemática, física, etcétera, y tiene que ver con ciertas creencias. Ahora, no podemos solo reducir la conversación al aprendizaje de ciertas materias y ciertos conocimientos. Tenemos que tener muy presente que la educación tiene un rol fundamental en socializar, en aprender y comprender el contexto en que uno se desenvuelve, en una preparación para enfrentar los problemas que están día a día en la sociedad. Y en ese sentido, un contexto mixto, un contexto en donde estén estudiantes hombres y mujeres, obviamente presenta una realidad que se asemeja mucho más a la sociedad, al día a día, en ese sentido. Entonces, claramente la educación mixta presenta un elemento positivo en comparación con la educación diferenciada en cuanto a ese acercamiento a la realidad, en ese paso que uno puede establecer desde la familia a la sociedad y ese rol que tiene la educación es mucho más real y mucho más cercano a lo que sucede en el día a día de la vida diaria. Sí, Manuel, respecto a ese punto, precisamente porque ahí alguien podría o algún padre podría querer establecer algún tipo de diferencia porque si mantenemos esas conductas como sociedad, o sea, somos una sociedad todavía con rasgos machistas, ¿verdad? Y lo vamos a llevar al aula, es prudente que ahora establezcamos, por ejemplo, una obligatoriedad para una educación mixta o es mejor esperar a que efectivamente como sociedad cambiemos y entonces solamente lo llevemos a la sala de clase. Yo creo que hay dos elementos fundamentales para esta respuesta. Lo primero tiene que ver con cuál es el rol que nosotros establecemos para la educación justamente en estos cambios sociales y en la evolución que tiene la sociedad en un país y en un conjunto de países también porque esto no es una discusión solo de Chile. En ese sentido nosotros creemos que la educación tiene que ser obviamente punta de lanza, tiene que ser estar a la vanguardia y empezar justamente a modificar esta realidad y no reproducirla ni profundizarla. Por eso es tan importante que en los colegios se dé mixtura, por eso es tan importante que en los colegios convivan distintos niveles socioeconómicos, distintas religiones y obviamente hombres y mujeres. Y sobre el segundo punto, teniendo claro esto, obvio no se puede hacer de un día para otro. Esto no es algo que se pueda hacer por decreto y que de un año al otro todo va a cambiar y el colegio va a modificar completamente su estructura pensando que justamente la mayoría de los colegios que mantienen esta diferenciación son colegios que lo llevan por más de 100 años incluso. Entonces se necesitan procesos paulatinos, se necesita un apoyo a ese traspaso, se necesita un apoyo en esa transformación. Pero claramente yo creo que lo que genera esta carta y que es muy valorable y muy positivo es que se da la discusión y entonces lo que como país tenemos que hacer es decir, ok, esto nos parece positivo, esta es nuestra meta, avancemos pero avancemos con cuidado de modo tal de que también se cuiden esas comunidades. Sí, Manuel, precisamente en relación a cómo se ha tomado por parte de la sociedad esta discusión, tú lo decías, eres bienvenida, pero parece que la mayoría de la gente dice que de todas maneras es bienvenida. Tú hacías alusión a colegios que por más de 100 años han tenido una educación diferenciada, o se dedican solamente a hombres o se dedican solamente a mujeres. Pero así como eso también ha habido, y me estoy acortando algunos ejemplos de colegios de iglesia, que eran solamente de hombres pero han dado el paso para cambiar a colegios mixtos. Y da la impresión que las cifras que tú nos has contado dan cuenta de que hay un buen ambiente como para realizar ese cambio y de hecho creo que las cifras hoy en el país son de mucho más colegios mixtos que colegios de hombres o mujeres, un solo género. Sí, de hecho más del 90, 95% de los establecimientos son establecimientos mixtos, los establecimientos que están diferenciados son los menos, pero son importantes. Hay muchos colegios los que llamamos emblemáticos, hay muchos colegios de elite, si uno quisiera llamarlo con un nombre. En ese sentido a nosotros nos parece súper relevante la discusión, en el sentido de que estos colegios justamente, sobre todo lo emblemático en la educación pública, han sido un referente de calidad, un referente de lo que queremos para la educación. Entonces es importante que siga esa vanguardia y que no se quedan y se sigan normas y ciertas doctrinas quizás que son un tanto añejas dada la realidad de hoy día. Tú lo señalabas, esta discusión va mucho más allá de la educación, pero es una educación que está presente y que por lo tanto la educación tampoco se pueda quedar atrás. No puede ser que estemos avanzando como sociedad y discutiendo la necesidad de igualdad de género, de equidad, del mismo salario, etc. Sin embargo que los colegios sigan en una distinción que tiene mucho que ver con el inicio, con los roles que tenían hombres y mujeres hace algunas décadas, hace algunos siglos y hace algunos años también, porque esta es una discusión que está presente, pero que hoy día requiere de un cambio significativo en la forma de entender esas relaciones. Sí, claro. A lo mejor, de hecho, muchos de esos temas que discutimos en el día de hoy no serían necesarios con una educación mixta. Hablábamos recién de las distinciones que se hacen hoy en la sala de clases, de aquellas materias duras como las matemáticas o las ciencias, donde los profesores ponen más atención a los hombres porque se cree que son mejores para eso. Efectivamente. ¿Qué beneficios, por el contrario, trae, más allá de la integración social tal cual la vivimos después del colegio, una educación mixta, manual? A mí me parece que ahí hay un desafío claro y que es una discusión que no solo se reduce a estos colegios que tienen que dar el primer paso. El primer paso, obviamente, es transformarse en colegios mixtos. Pero claramente aquí viene un segundo desafío que es para todo el sistema y es superar esa distinción que hoy día todavía se realiza. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente, si nosotros comprendemos, entendemos y aceptamos la realidad, que es que no existen esas diferencias y que no es que algunos sean mejores para una cosa y otros mejores para otras, sino que todos tienen las mismas capacidades y que tienen que potenciar y desarrollar esas capacidades de acuerdo al talento propio y no si eso depende o no del género. Entonces, obviamente, vamos a estar generando mayor equidad y mayores posibilidades de desarrollo. Solo un dato para poner en contexto. De las principales empresas del país, en donde están los gerentes generales, en los destacados ejecutivos, apenas el 8% son mujeres. Eso también se explica mucho por ese origen en la educación, en determinadas asignaturas que finalmente llevan a estudiar determinadas carreras, que son justamente entonces las que tienen ciertos cupos o puestos de privilegio a la hora de tomar decisiones. Esto también pasa en el sector público, en la política, etc. Si nosotros entendemos que en un espacio, en una sala de clase, en un establecimiento educacional, todos y todas tienen las mismas posibilidades, obviamente que empezamos a dar paso relevante hacia una igualdad de género y también hacia una mayor equidad y un país más justo, que finalmente es lo que estamos buscando. Sí, Manuel, llama la atención, y voy a volver al inicio, llama la atención que este tema que aparece así, tan relevante, efectivamente, como para cambiar patrones de conducta sociales y dejar de lado algunos temas de los que hoy nos preocupamos que podrían quedar en el olvido, efectivamente, con una educación compartida entre hombres y mujeres, donde ambos tengan los mismos derechos y se les reconozcan las mismas capacidades. ¿Por qué parte, entonces, o por qué se da como discusión a nivel de medios, pero también social, por la carta de una niña? ¿Cuál es tu explicación al respecto? Mira, yo creo que hay que entender que esta no es una discusión solo de nuestro país. Esta discusión también se da a nivel internacional en distintos contextos, países con mejores resultados, peores resultados, mejor nivel socioeconómico, nivel socioeconómico más bajo. Y me parece que tiene mucho que ver también con la fuerza que tienen estas tradiciones. La mayoría de estos colegios, como te decía, son colegios de larga data, de gran tradición. Y todo periodo de cambio y todo cambio siempre genera incertidumbre. Y obviamente esa incertidumbre produce un poco de rechazo y un poco de temor. Una oposición a que se generen esas reformas. Nosotros hoy día estamos en un periodo de reforma al sistema educativo. Este es uno de los elementos que se está discutiendo. Lo que a nosotros nos parece muy relevante destacar es que estamos en un periodo en donde aquello que nos parecía normal ya no está pareciendo tan normal. Y eso es sumamente positivo. Cuestionar aquellas cuestiones que ya en un escenario distinto, con nuevos desafíos, etc., en lo que se refiere al día a día, a la sociedad, parecen entonces que ya no tienen mucho sentido. Y que aquello que nos parecía muy normal, muy común y que era inamovible, entonces sí puede ser cuestionado. Es importante realizar eso y obviamente es importante que eso se realice con toda la responsabilidad que merece. Y yo refuerzo ese punto. Estos cambios no pueden darse por decreto sin entender la necesidad de apoyo que tienen que tener esas comunidades educativas. Claro, más o menos en la línea de lo que ha dicho el Ministerio de Educación al respecto, que hay que esperar entonces que el proceso se dé normalmente en los colegios. Manuel, te quiero agradecer por esta entrevista con nosotros. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.